Lo importante es que la gente sepa que la prevención es lo más importante y eliminar sitios de cría del insecto vector, porque por ahí la gente pide fumigación. Pero el ciclo de vida del mosquito es tan corto que a la semana ya tenemos del estadio huevo al adulto, en una semana ya se produce ese ciclo. Es decir, que todas las semanas hay insectos voladores al medio. Entonces, lo fundamental es que las personas una vez a la semana revise su patio y elimine todo potencial criadero. Que es un potencial criadero, aquel recipiente artificial que acumule agua. Desde una tapita de gaseosa hasta una pileta de lona que no se ha guardado, eso genera pliegues, el agua cuando es con la lluvia y ahí son sitios de cría que ahí está el problema y lo más importante a tener en cuenta. ¿Hay que controlarlo sobre todo en la época del año donde hace más calor, donde las temperaturas son más altas o durante todo el año? Y bueno, con el tema este del cambio climático, ahora estamos en mayo y tenemos cualquier cantidad de larvas. Obviamente, cuando vengan los fríos y la helada, el adulto ya no va a estar tan presente, pero sí el huevo puede vivir hasta un año pegado en el recipiente. Entonces, es tan importante eso, cambiar el agua en los recipientes y también hacer una especie de raspado de las paredes, si estamos hablando de algún bebedero de perros o demás, para que sacar esos huevos que quedan pegados y que son resistentes y pueden, como te digo, sobrevivir hasta un año pegaditos, digamos.